El mayor flujo de visitantes a la comuna de Ancud y en Chiloé en general durante la vigente aún temporada estival dejará de seguro una serie de aspectos a ponderar en función de fortalecer la actividad. Una de ellas busca afianzar a través de un acuerdo suscrito por la municipalidad local y la empresa Turismo Inclusivo a incluir a esta comuna en este tipo de servicios, para lo cual se requieren, eso sí, una serie de aspectos más bien técnicos referidos a la normativa vigente, esto más allá de los solos atractivos que presenta la ciudad. La accesibilidad, capacitación y otros aparecen como desafíos próximos para que la futura oferta turística de Ancud incluya este segmento de la población que también busca sus espacios de recreación y entretenimiento. Y pensamos que la comuna tiene un tremendo potencial, tiene muchos atractivos turísticos, ya hay bastante que se ha hecho, tenemos una costanera muy bonita, muy accesible y hay espacios que también están cumpliendo con la normativa. Estuvimos en la mañana visitando Arena Gruesa, también hermosa esa playa, donde también se han hecho varios esfuerzos por mejorar la accesibilidad. Pero falta pensar en otros tipos de discapacidad como son las personas sordas, las personas ciegas, las personas con autismo y desde ahí entonces es el trabajo que vamos a iniciar ahora, que estamos partiendo con este convenio y además el poder dar a conocer lo que ya existe en la comuna a través de la aplicación AccessUp, que es la que nosotros estamos difundiendo en Chile. Turismo Inclusivo ofrece servicios de asesoría y capacitación en el rubro turístico, buscando favorecer el acceso universal de todas las personas, desde la mirada de la inclusión social, de adultos mayores, personas en situación de discapacidad, diversidad de género y diversidad alimentaria. Esta es una iniciativa que la Dirección de Turismo y Fomento Productivo está llevando adelante con la empresa Turismo Inclusivo, con la idea de ir mejorando algunas acciones en la intervención pública, de la edificación pública que nosotros manejamos y el convenio que hoy día se ha firmado tiene que ver también con acceder a Access, que es una aplicación que está en internet, que nos permite visibilizar para el mundo del turismo cuáles son las acciones que nosotros realizamos de inclusividad, los edificios, las edificaciones públicas que tenemos, que cuentan con esto, pero también nos va a permitir abrir una puerta para el mundo de los privados que quieren visibilizar su infraestructura y que requieran, no cierto, apoyo y orientación para saber qué tipo de modificaciones se deben hacer para poder incluir al mundo las discapacidades. Presentado como un desafío pero también una oportunidad, el turismo inclusivo buscará mediante el acuerdo convenido iniciar un proceso que en lo inmediato sumará el compromiso del municipio local y, por cierto, con apertura en el ámbito privado para fortalecer una propuesta que busca abrir los espacios de la ciudad a ese 14% de la población que presenta algún tipo de discapacidad, sumando de igual forma a aquellos adultos mayores con movilidad reducida.